La Red de Mujeres contra la Violencia al 25 de noviembre registra 66 femicidios, donde Managua sigue ocupando el primer lugar. Una cifra que desde cinco años para acá ha venido en aumento por diferentes razones. El femicidio es una problemática multicausal, multidimensional y que en este contexto de pandemia, de muchas crisis a nivel global, está teniendo definitivamente un efecto directo en la vida de las mujeres y el cuerpo de las niñas también adolescentes. Según los registros, siempre está Managua, el norte, Matagalpa, Ginotega y la Costa Caribe. La Costa Caribe es uno de los departamentos con mayor índice o prevalencia de la violencia y que está completamente invisibilizada. Mejía dijo que en el país hay 196 niños adolescentes huérfanos y que debido a la situación del país, se ha disminuido el apoyo a dichas víctimas. Sí, definitivamente son víctimas directas. Muchas veces se habla de víctimas indirectas, pero yo digo que son directas porque son niños, niñas y adolescentes que presencian diferentes episodios de violencia, incluso los femicidios. Y por ende, esto necesita de acompañamiento económico, de acompañamiento emocional, de acompañamiento jurídico, de un acompañamiento integral para lograr recuperar, digamos, un poco la salud mental y emocional de los niños. Es muy difícil, ¿verdad? Es un camino bastante complicado porque no se conoce de un acompañamiento integral, digamos, como instituciones del Estado. Siempre son las organizaciones defensoras, pero que esto ha disminuido el apoyo. Que yo registre, o dentro de lo que se conoce, la única organización que está dando acompañamiento es Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación Ida Carrión. Noticias 12, Darne Tellez.